Pequenín, ¿no? Ahora es pequeñín, ¿no? Ten cariño, ven, que está aquí. Bien, bien. No es para dormir, no es para dormir. Corre, así. Bien. La calorina, la calorina. Sí, bien, bien. A ver, si se quiere tocar. Ya, ya. Y así, ya. La negrita, ¿no? Bien. Patas. Patas, patas. Bien, bien, bien. ¿No? Faltas tú y ya los chacariño, espera. Ya los chacariño, espera. Sí, que sé que faltas tu campeona. Bien. 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 Bien.